Música Tenemos un rinconcito en el www.youtube.com HappyTV.com.ar Vos sé que todavía se me complica decir Happy Se me mezcla el blog Pero tenemos todo, tenemos todo Tenemos la página web que repetimos HappyTV.com.ar Si querés en Twitter, estamos HappyTV, buscás Y si nos querés en Facebook HappyTV La Furia Estamos en todos lados Espectacular, Happy Hour invadió internet E internet nos invadió a nosotros porque es el momento de presentarles El segmento web Disculpenme gente Ya me falta poco tiempo Se nos va, se nos va Espectacular el segmento web de hoy Decíamos Día de la Secretaria Estamos disfrutando el día de hoy Se lo vamos a dedicar a todas las secres Especialmente a aquellas que Son un poco hot Son un poco hot Hay secretarias que son Busca En este caso se trata de una secretaria A la que Te ha pasado alguna vez Ezequiel Esto más que nada le pasa a los mecánicos A los bomberos Que se agachan Viste A cambiar una goma Y se le asoma la rayita La rayita del torre Para tirarle el lápiz O sea A esta secretaria le pasa algo muy similar Solo que ella tiene un vestido Muy muy beriberi escotado Sí, ese El rojo pasión Rojo pasión Y bueno Ella se da vuelta Se agacha Y se le asoma la rayita Poquitito nomás Así Es imposible Y los ojos Se van solos Claro Son cosas que uno no puede dejar de mirar Claro Y uno no tiene la culpa De esas cosas Exactamente Así que Una pequeña broma que hicieron No sé la gente de dónde En realidad No, la verdad que no sé Pero Pobre gente la que cayó Porque después cuando te dicen Era una cámara No sabía dónde meterte Claro Vean las caras que pone la gente Cuando ven La rayita De la Secret hot A ver ¡Gracias! Just do it Whoops Just do it Just do it deterioro ¡Gracias! Existe ¡He he ha 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!